Los exámenes mentales que se realizaron al sospechoso del femicidio de Nadia Peraza arrojaron que el hombre de apellido Busano Paisano no presenta ningún padecimiento psiquiátrico. Las pruebas se llevaron a cabo en el Hospital Nacional Psiquiátrico y también fueron realizadas por parte del personal de Medicatura Forense, el organismo de investigación judicial, esto a petición de la Fiscalía. A pesar de la negativa en los exámenes, el abogado del acusado aseguró que va a solicitar nuevas pruebas, ya que considera que el estado mental del imputado no es favorable y el propio Busano indica no haber cometido el asesinato de Nadia. Quiero pedir una ampliación, algo más claro, más categórico, más preciso. Creo que las anteriores las había solicitado el Ministerio Público y esas son las que llegaron y parece que mi cliente es imputable. Pero yo, como defensor, tengo que velar por el beneficio de mi cliente, que mi cliente esté en perfectas condiciones, tanto físicas como emocionalmente. Lo poquito que he hablado con él, a mí me parece que él no está emocionalmente y tiene una serie de confusiones que podrían ser inclusive hasta imputable él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!